Muchas gracias. A continuación, Michael Furlan, él viene del pueblo Xaninca, Michael tiene 14 años, él nos va a hacer la presentación de saberes de su pueblo. Bien, muy buenas tardes con todos, niños, niñas de distintos pueblos y comunidades, en esta hermosa mañana te voy a hablar de mi idioma Xaninca. Hijasita, 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 hijasita. He poca que hija. Señorita, primera dama, el señor Martín, felicitaciones por llegar en este hermoso día. Y voy a cantar una canción que se titula Muchas gracias, Michael, por tu intervención. Michael viene de Pasco. Y también de Pasco hoy nos acompaña Anderson Sarmiento de la comunidad quechua yaru. Anderson tiene 11 años. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la segunda edición de Tincuy. es una iniciativa. que es una iniciativa muy importante para nosotros porque trata de no solamente de encontrar a diversos niños con diferentes culturas y tradiciones sino que a partir de ello poder hacer 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 perdurar estas tradiciones esta cultura que es tan rica en el país gracias al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación que estamos comenzando a poner este interés en nuestros niños a nivel nacional de que poder conocerse entre ellos no es solamente no es solamente tener y compartir una cultura diferente. sino reconocernos sino reconocernos en su diversidad pero también como miembros de una sola nación. lo que ustedes están aprendiendo y lo que van a aprender seguro en diferentes culturas, tradiciones, formas de hablar, diversas manifestaciones artísticas, formas de cocinar, no únicamente entre niños de escuelas públicas y de diferentes comunidades del país sino también como hemos visto de escuelas públicas. las escuelas privadas de colegios privados hace que nuestro país se sienta cada día más orgulloso de esta diversidad que nos enorgullece como bien he dicho pero que debería también enorgullecernos a todos y cada uno de los peruanos porque ahí en la diversidad está la riqueza de nuestro país y en conservarla como lo están haciendo ustedes y en difundirla. lo que ustedes aprendan acá, lo que se lleven de sus diferentes compañeritos, vayan y díganles también lo que han aprendido en sus comunidades, en sus colegios, en sus años, en sus respectivos años pero también a otros años. están aquí con sus profesores y sé que esto va a ser una iniciativa que hay que hacerla más seguido tal como hacemos la ruta Capacñán para los chicos mayores. la ruta Capacñán también tiene un poco de esto porque permite a, ya son jóvenes en realidad, a jóvenes de diferentes lugares del país conocer otro lugar del país pero son niños que vienen de Puno, Cusco, Huancabelica, Piura, Moquegua, en fin, de diferentes sitios con diferentes culturas y tradiciones como ahora ustedes lo están viviendo. lo que hoy están haciendo chicos además de compartir su cultura y sus tradiciones y sus formas artísticas es también aprender a comprenderse, a entenderse y a respetarse en la diferencia que cada uno trae desde sus diferentes comunidades. ustedes nos están dando en este acto, con esta experiencia, una lección a todos los adultos, a los políticos, a todos los ciudadanos, de que es necesario ponernos de acuerdo dentro de las diferencias por el bien del país. muchas gracias a ustedes, mucho ánimo en esta participación.